Hoy toca el vídeo de Entei, recordad que tenéis un índice en la descripción con todas las fusiones para ir directamente a la que queráis. Dejad en los comentarios vuestras fusiones favoritas, dadme like, dadle a la campanita y todas esas cosas. Vamos a probar a Entei. Oh vaya, está que arde. ¿Cómo será con Raikou? Bueno, oye, una buena fusión me gusta esta idea. Y del revés. Bueno, sí, fusión es muy simplemente fusión a los Pokémon, pero están guays. A ver qué sale con Seekun. Oye, pues está bastante guay, ¿no? Invirtámoslo. Ay, pues oye, le queda bastante bien. A ver con Benusur. No, pues le queda muy bien la planta esta con el melenón. Es algo extraño, pero guay. A ver con Charizard. Oye, pues muy guay esta fusión. A ver si la otra combinación es igual de guay. Bueno, esta es más distinta. Me gusta rollo otro Pokémon, pero la de antes me gustaba más. A ver con Blastoise. Bueno, oye, me gusta sobre todo el caparazón, fíjate. ¿Cómo será con Vidril? ¡Oh, qué gracioso! Con miel detrás, vale. Me gusta mucho. Y con Pidgeot. ¡Oh, qué gran grifo! ¿Y con Porygon Z? ¡Oh, si es como la beta de Porygon 2, ¿no? A ver con Pikachu. ¡Pikachu! ¡Pikapiká! ¿Y cómo quedará con Machamp? Bueno. Eh, raro. A ver con Hirachi. ¡Uy, qué bonito, ¿no? ¡Invertámoslo! Uy, qué sé que todo con Hirachi queda precioso. ¿Y con Gardevoir? ¡Oh, mira! Siempre con un melión precioso. Y a la inversa. ¡Uy, qué centauro tan raro! A ver con Mascargo. Bueno, oye, está muy guapo, ¿no? A ver del revés. Bueno, es gracioso que sea un volcán, pero sea tan poco bicho. A ver con Deoxys. ¡Eh, y aquí el señor ADN! No le quedó mal. A ver con Afsol. ¡Eh, mira qué mono! Probemos con Vanette. ¡Oh, qué guay, ¿no? A ver con Latias. ¡Ay, mira! Oye, le queda bastante guay, ¿no? ¿Cómo será con Groudon? ¡Eh, mira! Esto ya tiene más simbología de Groudon. Y del revés. ¡Guau, irónicamente ahora parece más tipo tierra! A ver con Rayquaza. ¡Guau, oye! Esto sí que es una bestia. Esto casi parece basado en el suicum paradoja este. A ver con Cofagrigus. Creo que está saliendo algo raro de nuestra esfinge. A ver cómo es con Winsicott. ¡Ay, míralo, qué majo! ¡Qué alegre! Y del revés. Vaya, parece un sabio anciano. A ver cómo es con Volcarona. ¡Qué bicho tan mono! ¿Y con Gallade? Bueno, está interesante, ¿no? Y con Rápidas. ¡Eh, menudo caballo de fuego! Este sí que mola. ¿Cómo será con Alakazam? ¡Ah, se le ve reflexivo al señor! ¿Y con Lopuni? ¿Y con Lopuni? Vaya, qué curioso, se ha quedado sin patas delanteras. ¿Y cómo es con Volcaron? ¿Y cómo es con Volcarona? 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 Bueno, con fuego de por medio. A ver con Mew. ¡Ay, qué bonito la estela que tiene detrás en el lomo! ¡Qué guay! Invertamos Vaya, ente y en chiquitito, qué mono Aprembolion Guau, aquí sí que parece un gran almirante A ver con Skarmonie Guau, menuda bestia ¿Cómo será con Brilum? Uy, mira, el sombrerito le tapa los ojos ¿Cómo será con Shardlass? Oye, es como enorme, ¿no? ¿Cómo será con Probopass? Vaya, qué narizote le ha salido ¿Cómo será con Ninetales? Oh, qué cosa tan guapa Vamos a invertirlo Uy, qué perrito tan mono Guau, Buffet Mira qué gracioso ¿Cómo será con un Ohm? Oh, el símbolo del fuego ¿Y a la inversa? Oh, y es como... Es la referencia a la película, me encanta ¿Ves? La mejor fusión de todas A ver con Jirafariz Oye, pues le queda bastante bien Mejor de lo que me esperaba ¿Y del revés? Ay, oye, pues le sienta muy bien Los motivos de Ente ¿Cómo será con Chandelure? Eh, qué guapo, ¿no? O sea, me encanta A ver con Gliscor Guau, Entei siempre tiene muy forma De ser mitológico A ver con Lucario Y mira, se le ve como el aura ¿Y se lo invertimos? Vaya, veo que no hubiese aprendido A controlar el fuego A ver con Hundum Pues oye, le sienta muy bien Probemos aquí a la dos No está nada mal, ¿no? ¿Cómo será con Milotic? Guau, oye, me encanta Es un pez como Fu de fuego Es precioso A ver con Spiritomb Oh, vaya la estatua de Ente Y está invocándose a sí misma En forma de fuego Y del revés Bueno, oye Tampoco está nada mal ¿Y con Jolteon? Eh, pues está guay ¿Y Entei con la Ibilution Que le toca? Oh, con que esto es lo que estaba En el incendio, ¿no? ¿Cómo será con Leafeon? Bueno, oye, es bonito Invertimos Bueno, es más otoñal A ver cómo le sienta a Weebye Bueno, no le sienta mal Y con Darkrai Esto sí que es una bestia A ver con Regigigas Eh, que está guay, ¿no? A ver con Giratina Bueno, muy buen bicho del mundo de extorsión A ver con B-Sharp Bueno, no sé yo si este general me gusta más A ver con Luxrai Eh, con Luxrai ha quedado genial Y con Gengar Y con Gengar Ah, algo turbio Y con Miss Magius Eh, ¿qué es esto? ¿Me estoy perdiendo alguna referencia? No, no Es solo la fusión A ver con Ursaring Oh, mira qué miedo ha dado Y con Arcanine Eh, qué guay, ¿ves? Así está como más alargado ¿Y si lo invertimos? Es poquita cosa, pero bueno, es más Arcanine A ver con Crocodile Ay, mira, si es como un dinosaurio ¿Cómo será con Talonflame? Eh, ¿ves? Este está más guapo Con un grifo bien precioso Y con Golem Eh, pues tiene un volcán Le queda guay A ver con Ho Eh, qué guapa está esta, ¿no? ¿Y si la invertimos? Vaya, menudo pájaro ¿Y cómo será con Celebi? Oh, qué clase de leyenda contará este Pokémon ¿Cómo será con Ariados? Oh, y mira qué cosa tan mona ¿Cómo será con Reshiram? Bueno, no le queda mal ¿Y con Zekrom? Eh, está guay Invertamos Pues a Zekrom no le queda tan mal el marrón A ver con Kyurem Eh, oye, no es tan mal Así a medio fusionar está guay ¿Cómo será con Azumarill? Bueno, oye, está gracioso ¿Cómo será con Roserade? Oh, tiene bolas de fuego ¿Cómo será con Mamoswain? Eh, qué guapo, ¿no? A ver si el otro está igual de bien que el hielo fuego Bueno, este no está tan guay Pero está más gracioso Tiene fusión con Furret Mira qué cara de malote A ver con Lapras Oh, y mira, tiene como espuma Invertamos Oh, mira, se está reventando de fuego el volcán de la coraza Qué guay Y con Corsola Oh, es casi como un baño de espuma Mira, tiene un MADKIP y los Loops Dixie Y tiene un Starmie como cara ¿Cómo será con Golurk? Bueno, no está mal, ¿no? Y con Big Tribble Ah, pues le queda bien ese agujero en la cara, ¿no? ¿Cómo quedará con Rampardos? Eh, qué guay, el Dino de Fuego A ver con Jan Mega Bueno No lo sé No sé si está bien o mal o qué es A ver con Dragonite Ay, mira lo que majo A ver, Tiranitar No le queda nada mal, ¿no? ¿Cómo será con Salamence? Oh, es muy rollo Digimon, ¿no? Venga, Metagross Eh, oye, está mejor de lo que me esperaba A ver con Hydreigon Eh, no está nada mal, por cierto Hydreigon será el próximo en los vídeos de fusiones Y con Axorus Eh, pues está mazo guay, ¿no? A ver con Flygon Bueno, está la nubecita haciendo la forma de la cola No me gusta, a ver, ¿para qué vamos a mentirnos? Pero, ¿y del revés? Bueno No lo sé A ver con Electivire Bueno, no está mal A ver con Tangrauth Eh, pues esto sí que le queda muy bien, me gusta mucho A ver con Klingklaan Eh, qué guapo, ¿ves? Me encanta Y con Slaking Bueno, le veo algo perezoso Y con Hypno Anda, utiliza un Unown para hipnotizar a la gente ¿Cómo será con Don Phan? Bueno, oye, menuda trompa Esto sí que podría haber sido una paradox ¿Y con Don Sparks? Eh, pues le queda guay Y esto sí que podría haber sido una evolución Probemos Raticate Eh, qué cosa tan fea ¿Cómo será con Togekis? Eh, está como por encima de las nubes A ver con Goldak Eh, pues esta ya está un poquito más adaptada A ver con Persean Bueno, no le queda nada mal Invertamos Eh, está bastante guay A ver con Piku Muku Bueno, oye, mira Haciendo la estela de detrás con las tripas Y con Mawai Oh, vaya Tiene esa cosa de cara Con Esmirgol Oh, bueno Muy buen dibujo Esmirrente O Engle O Engle A ver con Mimikyu Eh, pues Muy bien disfrazado O no es un disfraz Invertamos y dejemos atrás tanta sombra Oh, ¿veis? Esto sí es un disfrazente ¿Y con Kecleon? Oh, ¿cuánto color? A ver con Starmie Oh, creo que parece un oráculo, ¿no? O sea, está muy guay Y con Aegislash Oh, una fusión fantasmal Qué guay ha quedado esta A ver con Dewgong Oh, Ikeo, qué mono es, por favor A ver con su de Buda Oh, vaya Tiene bolas de fuego Probemos con Silvian Oh, qué cosa tan mona Y a la inversa Oh, bueno, está gracioso, ¿no? A ver con Kintra Eh, pues le queda muy bien a este A ver con Armando Eh, pues no le queda nada mal A ver con Miltank Vaya, hay un poco de leche en tu fusión Invirtámosla ¿Qué te he dicho que me compres leche, Mumu? A ver con Torterra Oh, no Un cometa va a acabar con los dinosaurios Venga, Aurorus, huye A ver con Chinchou Bueno, oye, mira cuánta burbujita Y con Magikarp Oh, mira si tiene pececitos en el agua A ver con Duskull Eh, qué guapo, qué esquelético A ver con Bulbasur Ay, tiene un volcancito A ver con Snubbull Bueno, oye, está gracioso, ¿no? A ver con Jeltic Ay, pues mira lo que mono es, ¿no? A ver con Diglett Oh, mira, un volcán saliendo de la tierra A ver con Anoriz Bueno, pues sí que cambia un poquito la mirada, ¿no? Bueno, pues sí que cambia un poquito la mirada, ¿no?